En los últimos 105 años, nuestro país ha vivido diferentes sucesos que han marcado de alguna manera la historia de la sociedad colombiana, desde el final de la Guerra de los Mil Días, en 1902 y otros hechos que enmarcan el nacimiento de don Luis Horacio Espinoza Hernández, nacido el 18 de abril de 1916, en el mismo mes que el expresidente Carlos R. Estrepo, retorna a la política como escritor público y periodista, además de dirigir en Medellín la revista Colombia. Un hombre de origen humilde, trabajador y echado palante, que nació en el municipio de Pueblo Rico, Antioquia, el hijo mayor de una seguidilla de 10 hermanos, de los que actualmente solo vive su hermano menor de 92 años. Don Luis Horacio, aunque ya cuenta con las dosis dispuestas de la vacuna de esta pandemia, quería celebrar la gesta de su cumpleaños con bombos y platillos, hacer una reunión nutrida con su familia de 7 hijos, 13 nietos, 21 bisnietos y dos tataranietos, pero ante la nueva normalidad, se conformaría con ver su historia en la televisión. Desde el muchacho, que yo me levanté en una pobreza muy horrible, yo estaba bajando, trabajando desde que estaba de pantalón corto, tirando a sadón, al surco, surqueando en las cafeteras, al que primero rubiera a la cabecera. Su determinación y carácter noble se resalta en las historias que cuenta, de las cuales siempre resalta la importancia de trabajar y luchar para tener algo en que descansar sobre este paso en la vida, aunque también recuerda con agrado sus épocas de conquista. En Colombia, según el Censo del DAN en el año 2018, la población con más de 100 años es de un 0.02%, en mujeres que corresponde a 9,651 y en hombres mayores de 100 años del 0.01%, con un total aproximado de 4,825 habitantes. La foto de su compañera Teresa de Jesús Zuleta Zapata, su eterna enamorada que lo acompañó hasta hace 5 años, vivió hasta los 104 años, una de sus más grandes conquistas, en la que encontró la motivación para seguir trabajando y luchando. Me convidó la novia de él, me convidó a mí, que Horacio, vamos mañana a una caminata que vamos a hacernos por allá, eso se llamaba en ese punto, el alto del diablo. Y nos fuimos y estuvimos para toda la tarde. Y cuando viene por la tarde, me dijo el viejito, el papá, Un hombre de gran ejemplo para sus hijos, un hombre que llegó desde Pueblo Rico para instalarse en Itagüí y seguir siendo la inspiración para sus generaciones venideras. Y nos sentimos muy agradecidos con Dios, que en realidad prácticamente nos lo tenemos hasta esta edad que él tiene. ¿Qué me ha aprendido a su papá durante todos estos años? No, que yo vivo muy agradecido de él y todas esas cosas, porque él ha sido un hombre ejemplar en muchas cosas buenas que nos ha dado a todos y nos ha enseñado realmente cómo es que se puede vivir con sana paz, con mucha paz y de un modo, pues para vivir siempre una vida como no con problemas, nada. Hoy Luis Horacio llega a los 105 años, ya no con la misma energía con la que emprendió desde su juventud para arribar al sur de la ciudad, pero sí con un amor inmenso por su familia que lo mantiene vivo, sorteando algunas patologías y siendo testigo de lo que pasa en el mundo. Tal vez ese es su secreto mejor guardado para seguir conquistando años. Que trabajen con ilusión y no tomen muchos tragos y anhelen la consejera, alguna cosita, un vividero, usted tiene vividero, tiene vividero, muy bueno. Porque yo llegué aquí con 5.000 pesos y compré el solar y me quedé 5.000 pesos y gracias a mí yo me he conseguido alguna propiedad exacta. Gracias. Gracias. Gracias.